hola les doy la muy cordial bienvenida a esta su casa de campo mi nombre es tamara y vivimos en una pequeña granja con mi esposo y mis cinco hijos en el norte de eeuu hoy voy a trabajar específicamente aquí en la cocina estamos en proceso de hacer la transición de primavera verano y hay varias cosas que tienen que realizarse como cosechar mis hierbas aromáticas aquí para secar y tener para el resto del año bueno las voy a cortar pero van a volver a crecer así que en otoño podría hacer un corte más también tengo que cortar aquí las flores de los ajos para que el bulbo pueda crecer un poco más y ya estaremos pronto cosechando también ajos la siguiente semana estaré cosechando los primeros brócolis de la temporada tengo también coliflores pero éstas todavía no están listas y haré transición también aquí en implantar otros cultivos de verano ¡Gracias! 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 En la cocina el trabajo nunca se acaba. He estado haciendo kefir o leche kefirada con la leche entera de nuestra vaca y desayunamos smoothies casi todos los días, pero hoy quise intentar algo un poco diferente. Para mi las actividades de la cocina en ocasiones son tediosas y en ocasiones relajantes. Todo depende de cómo esté mi ánimo. A veces es difícil lidiar con todo el producto que produce el jardín y el huerto. Ahorita, como estamos esperando en recibir cosechas, las cosas van acelerando. Y poco a poco va a haber mucho trabajo y hay que procesar la cosecha porque uno no tiene mucho tiempo para hacerlo porque no queremos que se echen a perder. Aquí, por ejemplo, estoy usando las hierbas que sequé hace unas semanas y las estoy agregando aquí a este dip que hice con el kefir y un poquito de crema le agregué también. Y fue un éxito. A todos nos gustó mucho. Mis hijos se lo comieron así con zanahorias y también lo podemos poner en un pedazo de pan hecho en casa y salió bastante delicioso. El resto de este orégano lo voy a poner en una jarra aquí de vidrio y lo voy a cubrir simplemente con un pedacito de tela para que siga respirando y si todavía hay humedad en él que pueda escaparse y así lo voy a estar utilizando durante los siguientes meses y ya tengo una nueva cosecha que estará lista en un par de semanas. Si nunca has cultivado ajos, quizás no sabías que este alimento existe, que es básicamente el tallo donde se va a producir la flor del ajo y tiene un sabor bastante fuerte, pero a mí me parece muy agradable. Me gusta así comerlo salteado con un poquito de mantequilla o aceite de oliva y un poquito de especias. En este caso voy a hacer un tipo pesto. Básicamente voy a utilizar los mismos ingredientes como si fuera a ser pesto, pero en vez de la albahaca vamos a utilizar estos tallitos de ajo. Lo primero que hice es dorar unas nueces moscavadas porque esas eran las que tenía disponibles y después en el mismo sartén voy a freír un poquito los tallos simplemente para que se ablanden porque pueden ser bastante fibrosos. Por eso me gusta cosecharlos lo más tiernos posibles. El siguiente paso es ponerlo todo en un procesador de alimentos o en una licuadora, imagino también puede hacerse. Y voy a agregar también un poquito de queso manchego porque ahorita no tenía queso parmesano y me parece un poquito parecido el sabor y me agrada bastante. También un poquito de aceite de oliva. Bueno, puede ser al gusto o más bien es el único líquido que agregué. Así que tuve que estar agregando de poco a poco hasta que todo quedara como una pasta. Quedó muy rico pero como tenía mucho congelé para poder utilizarlo en diferentes alimentos y simplemente sacar uno o dos cubitos del congelador. Para cerrar con broche de oro voy a agregar unas decoraciones simplemente porque me gusta decorar mi cocina. Además de que la decoré con todas las hierbas que colecté, voy a agregar este cuadro que es una impresión que encontré en un libro de arte. Este cuadro se llama The Milkmaid, es de Vermeer y es una mujer trabajando en su cocina y me pareció apropiado. Estos videos son unos minutos pero en realidad me tomó todo el día pues trabajar, cocinar y el resultado vale la pena. Espero que les haya gustado venir aquí a mi cocina un día típico a como van dándose las cosechas va a haber más trabajo y espero que me acompañen para mostrarles cómo se vive el día con día en una casa de campo. Hasta la próxima.